Abajo, baja para abajo Baja abajo y planta ahí Plantaya Disparad en la brecha Disparad en la brecha Quieres plantar, no vayas a por él ¿Y si te matan? ¿Qué? ¿Tienes tú la bomba? Ganan los antiterroristas una bomba Joder, joder Nos bajó contigo, guard Bien, adelante ¿Y por qué me la tiran? ¿Tan bueno que eres? Vamos por aquí ¿A dónde vas? Mucha gente había ahí Ganan los antiterroristas ¡Hola! 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 ¡Mata Príncipe de Belén! ¡Mata Príncipe de Belén, macho! 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 ¡Mata Príncipe de Belén, macho!